Sabía que sufriría, pero debes saber vida mía, que tu ausencia aunque me duele Yo te sigo, esperando hoy y siempre, como el primer día Aquí guardo este amor, que sufriendo alcanzó tu cariño Sé que tú volverás, yo te voy a esperar, más todavía Tú me dijiste adiós y que volverías Yo, muy triste me quedé, sabía que sufriría Pero debes saber vida mía, que tu ausencia aunque me duele Yo te sigo, esperando hoy y siempre, como el primer día Aquí guardo este amor, que sufriendo alcanzó tu cariño Sé que tú volverás, yo te voy a esperar Más 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 Más